Este EFI, si bien se enmarca en lo que es la Facultad de Educación Física, estuvo bueno porque intentamos salir de todo lo que es Educación Física y nos enfocamos en realidad en lo que fue una preocupación por el cuerpo en general, el mercado de lo que es la Educación en general. Eso estuvo bueno porque fue como abrir un poco la cabeza y salir de lo cotidiano y de lo que estudiamos, lo que se ocupa esta Facultad. Eso fue también al principio como siempre nos encontramos pensando los problemas de la Educación Física y cómo podemos resolver eso y si no, para mi entender, lo que se intentó también este EFI es como problematizar y pensar qué lugar ocupa en la Educación el cuerpo. Y estuvo bueno, yo fui del grupo de estudiantes que se integró en la segunda parte de este proyecto en donde los compañeros habían hecho entrevistas y habían como ido a territorio, tuvo una preocupación más bien teórica y antes de acercarse al territorio como que tuvo mucha preocupación por conocerlo antes de ir. En realidad, nuestro proyecto buscaba trabajar con la comunidad educativa, apuntar el trabajo con los docentes a partir del conocimiento del territorio y por tal motivo, cuando empezamos con el proyecto, nos distribuimos para poder participar de la red educativa, de la mesa de convivencia, de la mesa de SOCAT. Y a partir de ahí, que fue el conocimiento que tuvimos de lo que es el barrio y de los problemas que ocurren, empezamos a trabajar buscando la posibilidad de brindar algún aporte, sobre todo a los docentes, no tanto a trabajar con los chiquilines. Yo me hice algunos puntos, o sea, hicimos algunos puntos de las cosas que se fueron presentando durante el año de trabajo. Nosotros nos encontramos que al ir a las diferentes mesas del barrio, sobre todo a mí me tocó participar en la de SOCAT, vimos que había una visión muy positiva de los vecinos hacia lo que es el ISEF. Me acuerdo que estaba Raquel en una de las primeras, y bueno, nos recibió muy bien porque éramos del ISEF y porque estábamos haciendo un gran trabajo todos, toda la gente que estaba trabajando en extensión y en práctica docente también. Bueno, eso nos permitió también intercambiar diferentes miradas de lo que era el barrio y las cosas que se podían hacer. Así como, bueno, también hay que destacar que los estudiantes que participamos tuvimos un apoyo constante por parte de los docentes, sobre todo al principio, porque muchas veces llegábamos a las diferentes mesas y bueno, como que estábamos ahí, ¿qué estamos haciendo acá? Y eso de a poco fue cambiando rápidamente por la mirada positiva que tenían los vecinos y además porque nos fuimos encontrando con que había más estudiantes que estaban participando de esos espacios. Y bueno, por ahí un obstáculo que se nos presentó fue como que en el primer momento el EFI no teníamos muy claro qué era lo que estábamos haciendo, más allá de que sabíamos que estábamos tratando de investigar y de conocer un poco más el barrio. Y bueno, eso a veces nos traía un poco de dificultades porque cuando nosotros presentábamos cuál era nuestra idea o nuestra propuesta de problematizar alrededor del cuerpo y la educación y de llevar esa problematización al trabajo de docentes, bueno, era como que era muy difícil de que pudieran entender a qué apuntábamos nosotros. Por suerte hoy ya podemos decir a qué apuntó un poco el EFI, que fue lo que hicimos. A fines de noviembre hicimos un taller para los docentes del Centro Juvenil La Amistad que estuvo muy interesante porque a los docentes se les presentaron dos videos y después se les pidió problematizar sobre lo que habían visto y sobre algunas citas que nosotros les dimos acerca de lo que es el trabajo educativo con el cuerpo. Fue muy positivo, lo recibieron muy bien todos los docentes, quedamos todos muy conformes y bueno, ahora ese taller se va a presentar en la escuela 318, 317, el 16 de diciembre y ya para febrero también se están viendo la posibilidad de presentar algunos talleres más con docentes de otras instituciones educativas formales y no formales. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, en cuanto a algo que nos surgió fueron las tensiones que se dan entre instituciones formales y no formales. Como pudimos llevar a cabo, yo fui como observadora porque soy parte del segundo grupo que se integró. entonces fui como observadora a ver el taller y a lo que era una institución formal también los profes, los actores que conformaban el equipo de educadores tenían como un nivel conceptual acerca del tema que como que ayudó mucho a llevar a cabo el taller que se diera con reflexiones importantes y aportes de su parte que nos nutrieron a nosotros también. Algo importante de este EFI que lo hablé cuando dije lo del avestruz pero no sé si se entendió pero que siempre la impronta fue como ir de igual a igual y de par a par no como que ir a decir ninguna verdad sino más bien como a pensar porque a nosotros también nos preocupa y es algo como que creemos que desde a poco es algo que se le tiene que dar que incluir en el aula en los espacios educativos al cuerpo y eso de ir de como a tratar de pensar entre todos y no llevar como una receta y decir bueno qué está pasando porque si bien también esta línea de investigación que concibe al cuerpo como no algo no tiene como una idea conceptual específica sino que se sigue pensando tiene como que una impronta bastante joven entonces como que pensamos en eso que con estos talleres es una forma de iniciar toda esta preocupación fuera de lo que es el ámbito de la educación física sino en todo el nivel educativo Sí, con respecto a eso que dice Tamara una de las cuestiones que se presentó en el taller que hicimos fue que no se habló en ningún momento de educación física o sea todo el tiempo fue hablar de educación del cuerpo cosa que nosotros esperábamos siempre que en algún momento saliera ese tema o esa discusión y con respecto justamente a eso una de las preocupaciones que teníamos los estudiantes era que nos íbamos a tener que enfrentar con personas que tenían una formación académica universitaria o maestros y la verdad que creo que el EFI una de las características más grandes que tuvo fue el de hacer muchos aportes teóricos que bueno que nos permitieron poder debatir sobre los temas vinculados al cuerpo a la educación y bueno y con respecto al trabajo en sí que se hizo una de las cosas también muy positivas fue el haber participado de las mesas porque nos encontramos con que el día que teníamos que hacer el taller o los días que teníamos que hacer las entrevistas conocíamos a los referentes de cada institución algunos docentes justamente por ese intercambio que había en las mesas de poder discutir y debatir acerca de las cosas que pasan en Malvir Norte y otra y lo último que yo quisiera destacar que me parece que es muy importante es la libertad que tuvimos los alumnos para poder decidir qué era lo que íbamos a hacer ya que todo el tiempo fue en discusión con los docentes del EFI y no fue algo impuesto y bueno y eso nos pareció como muy muy interesante sí destacar el apoyo constante de los docentes que siempre y que y la colaboración de cada uno de los integrantes del proyecto la verdad me gustó mucho participar de este EFI no quería hacer un comentario primero sobre el trabajo en territorio quería comentar que nuestro proyecto se enfrentó a una dificultad este año en relación a cómo estaba pensado proyectado el trabajo porque una de las patas en territorio iba a ser a través de un docente del cual se cayó el cargo y eso fue una dificultad para el proyecto y ahí se tomaron una serie el proyecto estuvo a acomodar para poder seguir trabajando y que no se hubiera comprometido el funcionamiento y en esa redistribución de tareas o en ese acomodamiento los docentes mismos tuvimos que tomar algunas determinaciones pero me interesaría destacar que la participación de los estudiantes en el territorio fue un puntal imprescindible para que el proyecto funcione que era algo que no estaba previsto de una forma tan contundente quizás en un principio y que fue algo que es una riqueza me parece de cómo se conformó el equipo que pudo asimilar esa dificultad y pudo salir adelante más allá de ese primer inconveniente y en eso me parece que los estudiantes particularmente algunos hicieron una labor muy destacada que me parece importante reconocer en un espacio como este y una pequeña cosita me gustaría decir acerca de la proyección de este proyecto y es que la primera es que el año que viene pensamos continuar trabajando con los talleres y quizás alguna cosa más y la segunda es que si uno mira los objetivos del proyecto lo que nos proponemos es trabajar con la comunidad educativa en Malvin Norte y en este momento del proyecto estamos enfocados estamos mirando principalmente a los equipos docentes pero eso no quita que una vez que el proyecto haya ganado el recorrido dentro de lo que es la comunidad educativa podamos apuntar a otros actores como por ejemplo otros actores institucionales o participantes de lo que es la educación en sí quería hacer ese mínimo comentario sobre la proyección porque me parece interesante un comentario aporte de los compañeros muchas cosas interesantes hay ahí pero no me dejamos justo de tiempo yo me recuerdo algunas cosas que van a decir que no podemos después al final de todas las presentaciones capaz que pasamos a limpio de algunas cosas muchas gracias de los compañeros de los compañeros de los compañeros